Eso es lo que me pregunto yo, ¿eh? ¿eh? ¿qué hago? ¿qué hago con Lalu, entendés? ¿por qué Lalu? yo sabés que había pensado en un momento vestirme de hombre así como muy Diane Keaton ya me había conseguido toda la ropa y ahora, no sé, viste, no sé qué hacer, le gustan las chicas, ¿qué hago? ¿de qué me disfrazo, viste? Roby, ¿cómo no querés que esté todo mal con mi hermano si te enganchó con ese Juan, tu preceptor o algo así? pero me enganchó hablando con mi preceptor, ¿no lo conoces a tu hermano? salta con cualquiera sí, es verdad, pero ¿pero a vos te gusta, Juan? yo no tendría que hablar de estas cosas con vos, pero no tengo con quién hablar pero bueno, está bien, yo soy la hermana de José, pero soy tu amiga, ¿no? podés hablar tranquila bueno, un poco me gusta, Juan ¿un poco? ah, bueno, entonces mi hermano tiene un poco de razón en estar así como loco no, no, porque todavía no pasó nada lo estoy conociendo, no sé, quiero ver qué onda tan mal está no, bueno, no sé si está mal lo que sé es que mi hermana no se merece que lo engañes, te quiere mucho sí, me quiere, pero también tiene a la otra mina esa, la turca la turca, la turca es mucho más grande, que no le da ni bola bueno, pero si le diera bola estaría con ella ¿le gusta o no? pues, no sé, pregúntáselo a él, a mí no me metan en eso lo que sé es que si te vas a poner a salir con este tipo, Juan lo mejor es ir de frente con mi hermana che, escuché una cosa, ¿cómo está mi mamá? esperé, ahora latiendo ¿qué? ¿latiendo? sentate, nos dijeron que teníamos que esperar esperar, sí, si mi hija se muere no se va a morir tu mamá ahora se va a morir, sí, si queda en el estado vegetativo ¿quién me va a lavar la ropa? escuchame una cosa, pajarón tu mamá te necesita, así que contenete 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 ¿y entonces? ¿entonces qué? ¿y entonces qué? ¿con qué amor? ¿me vas a dejar solo como un perro? no te voy a dejar solo como un perro me tengo que ir al convento a tener el análisis que me pidió el doctor vuelvo enseguida hombre, en serio, no ¿me vas a dejar solo como un perro? otra cosa ¿qué? ¿sos un hombre o qué sos? eh, ¿qué soy? ¿qué soy? un hombre ¿un hombre? ¿y qué haces? ¿sos un hombre? sí bueno, ponéle el pecho en la situación a la vez, listo listo le pongo el pecho en la situación vení acá vení acá a una cosa te quiero decir traerle el rosario que está arriba de la cajita en la mesita de Lula ahí te apagará un segundo escuchenme una cosa vos sos muy importante para mí y mi mamá también y si vos tenés algún problema como mi mamá eh, qué sé yo decime y yo quizá te ayude en algo ¿eh? vení escuchenme una cosa vení me tenté por el collar escuchenme cuando pasé por el kiosco compréme unos chicles chun chun costanza, ¿por qué no me contaste que pasaron ese día en la comisaría? por porque 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 me dio vergüenza, gordo pues no no me da la cara imagínate fue una situación horrible un horror espantoso yo no conté nada porque ella nos pidió de rodillas que no lo hiciera me mentiste con lo de la monita entonces ella no te extorsionó con las fotos ellos fueron ¿cómo? ellos fueron jefe eso es una calumnia es una injuria no, yo no voy a tolerar que se nos humille de esta manera vámonos no, no, no de ninguna manera ustedes se quedan acá hasta que no aclaremos esto estos dos son dos buitres que quieren vivir a costa nuestro mala gente costanza quiero saber precisamente qué es lo que pasó por qué me dijiste vos que la monita te extorsionaba porque estabas presionada eso no es excusa costanza bueno perdoname disculpame yo me olvido que estoy de novia con el hombre perfecto que nunca se equivoca eso no tiene nada que ver evidentemente no estoy a tu altura Martín eso no tiene nada no te vayas quiero aclarar esto costanza no, yo no tengo ganas me vas a recordar a Vivian Ling en la película lo que el viento se llevó el viento se llevó extraordinario ¿qué les extorsionaron a costanza con las fotos? pero Martín por favor esas fotos no salieron a la calle gracias a nosotros Martín nosotros compramos las fotos a la revista pagándola 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 de nuestro propio bolsillo es lógico que después queremos que vuelva esa plata a nosotros para salvaguardar su felicidad a mi lo que me parece es que ustedes dos son dos vivos y a mi los vivos no me gustan esta conversación no se va a terminar Martín mire yo lo que creo es que la dama va a pagar muy caro esto que nos ha hecho si con la guillotina a mi me parece que la podemos ajusticiar su madre está estable pero el diagnóstico es reservado que dijo que dijo dice que el diagnóstico está estable pero que tu mamá está reservada necesitamos hacerle algunos estudios más para determinar la causa de su desmayo bien no entiendo bien dice que la causa del desmayo son los estudios que le están haciendo por lo pronto esta noche ella va a tener que dormir acá esta noche por lo pronto se queda a dormir acá la puedo ver dice si la puede ver preferiríamos que no ellos prefieren que no no me hagas esto escúchame una cosa ¿sabes quién soy yo? el componente Rayo no soy el hijo si vos te sacas los pulmones vos podés respirar ¿no podés respirar sin pulmones? yo soy mi vieja no puedo respirar déjame la ver por favor déjame la ver déjame la ver déjame la ver qué cosa esto hacer así en simultáneo la conversación me pone mal me pone loco ¿qué le pasa algo a mi vieja? yo me muero eso te lo tengo escuchado pero esta me va en serio va en serio todo por culpa mía y si soy un mal hijo si un mal novio si soy un desastre si chupe que es lo constanza dice la verdad Martín te recuerdo que Miguel es mi primo vos sabés tanto como yo que no es trigo limpio yo sé también como vos que constanza se está volviendo loca con este casamiento eso es lo que sé más todavía perdón pero te dejó pagando con la monita no yo me dejé pagando solo Alfredo si yo tengo que saber a esta altura del partido perfectamente bien que la monita es incapaz de extorsionar a una persona lo tengo que saber igual me mandé igual hice las cosas ¿qué pensás hacer? ¿y qué voy a hacer si yo hice todo? vos no sabés como yo la acusé Alfredo no sabés las cosas que me dijo ella yo hago todo le voy a pedir perdón de rodillas qué sé yo me refería a Miguel y a Falucho ah no sé no sé no le saque los ojos de encima y si resulta que tengo razón y son ellos los que están detrás de todo esto si resulta que tenés razón no quieras saber lo que yo voy a hacer muy bien permiso hay un tipo esperando mono mono es un espejo que queda vení para acá dale vení tu mamá se va a poner bien es fuerte si yo no sé qué haría si vos mono la misma es cagada pero nadie te retaría no no vos no sabés lo importante que sos para mí si y yo desde que nos pusimos de novio todo lo que hago lo hago por vos en serio te acordás esa idea loca de ir a caminito a lustrar a zapatos si bueno se me había ocurrido eso y con la plata te compré los primeros guantines de vos en serio fue con esa plata claro nunca me dijiste nada si pero después te lo jugaste los guantines con los dados bueno pero eso no cuenta para mí si cuenta lo importante es que me tenés loco siempre hago eso por vos y siempre que se que se yo te amo con locura mono y y no quiero perderte y si vos estás conmigo todavía porque algo no sé todavía me querés o no si te quiero pero te amo con toda mi alma mono de qué me sirve hay que me quiera esa persona que no quiero que me quiera si la que quiero hay que me quiera no me quiere como quiero que me quiera de qué me sirve hay que me quiera esa persona que no quiero que me quiera si la que quiero hay que me quiera no me quiere como quiero que me quiera Hace algún tiempo que he perdido la razón Y aunque busco no le encuentro una explicación A esto que me está pasando, que me está precipitando Que me pide una solución Y cada vez que lo presiento lo analizo y lo pienso Siempre busco una explicación Busco y busco y no la encuentro Y todo lo que lleva adentro se convierte en una gran confusión ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Algunos dicen que esto es una obsesión Pero otros dicen que es algo mucho peor Es un embrujo que me ha causado un problema Y cada vez lo analizo y lo pienso Siempre busco una explicación Busco y busco y no la encuentro Y todo lo que llevo adentro se convierte en una gran confusión ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera ¿De qué me sirve? Hay que me quiera Esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera